frente a la cumbre de APEC por una integración con derechos. Frente al APEC 2024, que tendrá lugar en Perú en noviembre, las organizaciones a bajo firmantes expresamos nuestras preocupaciones, propuestas y demandas. APEC, un foro de espaldas a los derechos y al ambiente el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, reúne a 21 países de una región clave para el comercio y la economía global. Los países miembros concentran el 50% de la población mundial, el 60% del PBI y el 50% del comercio. APEC es, hoy día, la región económica más dinámica del mundo. Sin embargo, APEC se limita a promover la liberalización y facilitación del comercio y las inversiones. Es un foro funcional al modelo económico global imperante. Bajo esta perspectiva, la protección de derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales no forma parte de la agenda de APEC. Ni siquiera la crisis climática es abordada de manera seria. Ello preocupa tomando en cuenta las constantes vulneraciones a derechos ambientales y sociales vinculados a las inversiones privadas en América Latina. En especial para poblaciones históricamente excluidas como los pueblos indígenas, así como las vulneraciones constantes a los derechos laborales. APEC en un Perú con creciente autoritarismo antiderechos este año. APEC se realiza en Perú en un contexto de crisis profunda del sistema político. Más de 50 personas asesinadas en las protestas sociales contra el gobierno, autoritarismo y vulneración a los derechos humanos, corrupción generalizada, captura de las instituciones y ruptura del equilibrio de poderes. Todo ello en medio de una crisis económica que ha llevado al aumento de la pobreza y el hambre. Este régimen viene desmantelando regulaciones para favorecer la inversión privada por encima de los derechos sociales y ambientales. Rechazamos normas como la ley antiforestal, los cambios al sistema de evaluación de impacto ambiental, las leyes que favorecen a la minería informal e ilegal y al crimen organizado. La imposición de megaproyectos mineros sin licencia social como Tía María o Río Blanco, en valles en donde la agricultura sostiene exitosamente la economía y la vida de las comunidades. Los intentos de privatizar servicios públicos como el agua y la censura a las asociaciones sin fines de lucro y organizaciones de la sociedad civil. Por otra integración. Las organizaciones que suscriben demandamos una nueva mirada alternativa a los procesos de integración económica. 1. Por un APEC que promueva todos los derechos para todas las personas y cualquier proceso de integración debe contribuir al cumplimiento pleno de todos los derechos económicos, sociales, laborales, culturales y ambientales para todas las personas. Los estados miembros de APEC deben garantizar que sus inversiones en terceros países cumplan con la debida dirigencia ambiental, social, laboral. Supervisen y sancionen a las empresas que impactan negativamente los derechos de las poblaciones y se comprometan a prevenir, mitigar y reparar los daños producidos. Un proceso de integración debe orientarse a acabar con las asimetrías entre los países que lo integran, que son muy grandes entre los miembros de APEC. Para ello se requieren reglas de juego justas que no permitan abusos contra las economías más pequeñas de la región. Se debe garantizar la responsabilidad del Estado en asegurar la provisión de servicios públicos de calidad y no promover la privatización de servicios y sectores estratégicos, en particular un derecho básico como el agua. Las cumbres no pueden ser sólo de los gobernantes, organismos financieros y empresas. También deben incluir a las organizaciones sociales, sindicales, indígenas, campesinas, juveniles, feministas, culturales y representativas de los pueblos. Solicitamos la apertura de un espacio formal para la participación de la sociedad civil en el marco de APEC. 2. Por un APEC que ponga en el centro a los trabajadores y trabajadoras del comercio y las inversiones deben plantearse como objetivo no sólo el crecimiento económico, sino el desarrollo de los pueblos. Con condiciones de trabajo dignas, seguras y equitativas y con reglas que protejan a los pequeños comerciantes frente al agresivo comercio de las economías más grandes. Para ello se requiere fortalecer el rol regulador y tutelar de Estado para garantizar el pleno respeto de los derechos fundamentales en el trabajo, la libertad sindical, el diálogo social y la negociación colectiva. Promover la igualdad de trato, la seguridad ocupacional y previsional, así como relaciones de trabajo equilibradas que contribuyan a reducir la desigualdad económica y social. Los países miembros de APEC deben adoptar compromisos en materia de políticas públicas laborales. Específicamente, la inclusión de condicionalidades laborales y ambientales basadas en cláusulas de obligatorio cumplimiento en los acuerdos comerciales. La adopción de programas de cooperación técnica interestatal para el fortalecimiento de las instancias gubernamentales reguladoras y de fiscalización laboral. Y la aprobación de marcos normativos vinculantes de debida diligencia en materia laboral y ocupacional. 3. Por una APEC que comprenda la gravedad y urgencia de la agenda ambiental, la agenda económica debe ir de la mano con la urgencia de la crisis ambiental, hoy día. Cualquier proceso de integración debe ser la base para la necesaria transición social y ecológica. La integración comercial y la promoción de las inversiones deben incorporar los compromisos de los estados frente a la crisis climática y la protección de la biodiversidad. Las inversiones en sectores de impacto socioambiental potencialmente alto, como transporte y energía, requieren superar deficiencias de gobernanza territorial y debe evitarse el impulso a proyectos contradictorios con la agenda climática, que puedan promover la deforestación, la degradación de la biodiversidad o generar conflictos socioambientales y vulneración a los derechos de los pueblos originarios. 4. Por una APEC que contribuya a la paz y al respeto del derecho internacional del mundo vive un escenario cada vez más fragmentado, con crecientes tensiones bélicas y comerciales. Con decreciente respeto al derecho internacional y los derechos humanos. Varios de los países miembros de APEC son protagonistas en estas tensiones. Demandamos una actuación responsable para garantizar una paz global y duradera y desescalar las tensiones geopolíticas. Poniendo por delante una verdadera integración y la cooperación entre todas las naciones frente a los enormes desafíos que tiene la humanidad en este siglo. APEC debe tomar nota y fortalecer los procesos regionales que en Latinoamérica proponen desarrollar perspectivas económicas desde la sostenibilidad, tales como la Plataforma Regional de Cooperación Tributaria para América Latina y el Caribe, de la cual son parte México, Chile y Perú.